Señor Presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Señor Presidente, permíteme entregarle la certificación de parte de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, el ladrón con la certificación para aviones A-B. Pues listo, señor. Sin su apoyo, lo que no avanzaba. Honduras está cambiando. En este momento, el Presidente de la República entrega el respectivo permiso de aeronavegación al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. General Díaz, reiterarle mi felicidad.